Bueno, comentenme como esta el helado Yo no te puedo comentar porque ya no termine Te lio Estaba re bueno Y vos Cintia? A mi me quedo el chocolate sucio Si Está bueno, está sucio ¿Listo? ¿Cuánto? Nani, pedile ahí ¿Cuánto eran? ¿Cuatro? Cuatro Tengo Tengo Muy rico ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uy ¿Cuatro de esos? ¿Cuatro casas? Si ¡Ay! ¡Yo me fui! Para agarrar todos los pozos y encuentro No Este es tapaga Te lo doy así porque así es más fuerte que sin Si te pongo una bolsita se va a romper la bolsita y así es mucho más fuerte Muchas gracias Te armo tres más ¿Tres o cuatro? Cuatro Cuatro más Cuatro Cuatro más Sin contar eso Exacto A oficia este viaje Cerveza artesanal Gilbert ¿Quién compró esta? ¿Quién compró esta? Cerveceros ¿Quién va a ser? Papá Mamá ¿Cuál? 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 No ¿Cuál? Qué trolling ¿Cuál? ¿Cuál es tu guión? ¿Cuál es tu guión? ¿Cuál es tu guión? Ya conseguí. ¿Qué conseguiste? Fijate. Acércate, mira lo que es esto. El día pidió el mismo gusto que Cintia. Se van juntos, se van... Los bichos y compartimos, dice. O capaz que Cintia le pasó entre ella a él. El chocagato suizo y la muestra. Ah, guacho. El mismo. Cintia. Acárate con el indio. O con él, no cintia. Está bien. Está bien. Está bien. Filma, ve. 3, 4, si hay que armar las casas. Filma. Hola. Hola. ¿Es un oroño? Claro. Ahora sí. Mirá este lado de Helio. Chupá, Helio. Y es un generador que no puede ser porque lo uso. ¿Dónde? Sí. A fin de semana. Miércoles y domingo. Está todo sucio, Helio. Helio, chupá. Chupá, chupá. Chupá, chupá. Está la nariz de Cintia. ¿Dónde está? Ahí. Chupá, chupá. Chupá, chupá. Chupá, chupá, chupá. Chupá, chupá, chupá. Ahí está tu papá. Claro. Está tu papá. ¿Dónde está Chupá? Ahí está. Chupá, chupá. Chupá, chupá. Chupá le va a quedar. No. Me duele el cuero cabelludo. Chuchuá. Chuchuá. Me duele el cuero cabelludo. Eh. Me duele el cuero cabelludo. Y el cabelludo le duele el cuero. Tomó sol demasiado. Chuchuá. 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 Celi. Hola. Aquí con ustedes yo me presento. Me llamo Helio Vélez. Ven aquí al sur a la Patagonia argentina, Bariloche. Para poder visitar mi pueblo. los lagos, estoy yendo por los bosques, echando árboles para hacerme un pollito y hacerme una cabañita, mi tamaño ayer fui a jugar a la pelota, elio, soy elio y ayer fui a jugar a la pelota y me dijeron que no sirvo para nada porque soy de madera ayer menti, me crecio la nariz hola ponle la cabeza ahi 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 no, por atrás, por adelante digo por delante por aca abajo como que no? hasta yo lo hago yo lo hago ese mas 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 no que no me voy a poder sacar ahi toma el tio a ver que me estoy asando que? necesito seguir la afirmacion a ver a ver por que necesitan seguirla? eh? que se hace la muertita? ya esta ahi 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 con el que? es el que verse? lo nuevo entra ahi ahi la cabecita ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿La cabecita? Firmen, la voy a llevar atrás Vamos a los rincones ¡No! ¡No! Dice, la otra se va ¡El frenuelo se va con anda! ¡No! ¡No! ¿Le podría jugar a que me tenga la bolsa? ¿Dónde? ¿Dónde? Cinti tiene que ponerla ¡Selly! ¿No fuiste al teatro? Acariciare la cabeza ¿Pedátenlo dónde? Arriba ¿Por qué arriba? Pues se mueve ¡Selly, acá! ¡Ah! ¡Ah! Falta el tripod Esa vez se la guardó el indio ¡Todo el Francisco! ¡Chile! ¡Está bien, empezamos! ¡Está bien, empezamos! ¡Ahí! ¡Chile! ¡Chile! ¡Está bien, Bebé! ¡Bueno! ¡Aquí la bandera! ¡Gracias, chile! ¡¿Pienso le chão?! No hay gripe, ¿y qué no va a hacer? David, segura Está haciendo con Celestia que se venía del tío, después padre ¿Qué vas a representar mejor? Lo voy a hacer, el astro contemporáneo ¿Verdad? ¿Puedes mirar? A ver, sí Estaba dormida con la otra bandera Si, la última foto también tiene ¿Cómo conté la bandera? ¿Puedes mirar? Me agarró mi tío ¿Es hora de antes? Sí Y ya nos vamos, ¿no? Pero ya nos vamos al hotel? Al final ¿Va? No sé Sí ¿Va? ¿Vada?